Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y comienes que suben el canal, les traigo las nuevas noticias, novedades del mundo del Free Fire Y así es chicos, ya está disponible este evento de Recarga Miguel Si quieres conocer cuáles son las skins que puedes conseguir, quédate conmigo y juntos vamos a descubrirlo Así que sin más, comenzamos Y bueno chicos, comenzamos el video con este evento de Recarga, Recarga Miguel Donde al recargar un diamante vas a estar obteniendo lo que sería este zafiro, muy importante para lo que son las incubadoras Y al recargar 500 diamantes estarías obteniendo este token de puño de victoria Que a su vez en un apartado más abajo, intercambio Miguel, vas a poder intercambiarlo por alguna de estas skins Lo que sería Katana Kendo, que te la voy a estar mostrando del lado izquierdo A su vez también tenemos el machete Catastrofe Final Aquí también te lo voy a estar mostrando Y por último, pero no menos importante, el Sartén Tormenta de Nieve Y de igual forma te lo estaré enseñando Bueno chicos, pues cada quien va a tener su elección Si yo fuera ustedes, a lo mejor yo me iría por el machete Como que está más bonito Aunque también lo que sería el Sartén Es que realmente está muy difícil porque cada quien tiene lo suyo Pero chicos, de todo corazón espero lo obtengan y lo canjeen por lo que más quieran Y bueno chicos, comenzamos con la noticia de que ya está disponible el servidor avanzado Para poderse registrar Recuerden chicos, que cada actualización dura alrededor de dos meses En esta actualización fue agosto y septiembre Vale chicos, entonces la próxima actualización va a consistir en lo que es octubre y noviembre Vale chicos, para que lo tengan en cuenta son dos meses Y bueno chicos, pues fácilmente se pueden registrar con su página de Facebook Para poder ingresar a lo que sería esta oportunidad de poder probar el juego antes que nadie Y bueno chicos, obviamente hay algunas limitantes Por lo regular le dan preferencia a cuentas que son de Brasil o Indonesia Para que más o menos vayan viendo A su vez chicos, pues recuerden que el espacio o los cupos son limitados El hecho de que te registres, pues no garantiza que vayas a ser uno de los afortunados Para poder jugar este servidor avanzado También chicos, a ver si no se repite el mismo bug de la vez pasada En donde a todos se les permitió bajar la aplicación Y al final solamente unos cuantos fueron elegidos para poder jugar Y bueno chicos, en este caso pues el servidor aún nos anuncia cuando se abrirá En la ocasión pasada se manejaban fechas como el 14-17 del mes En este caso sería como el 14-15-16-17 de septiembre Y bueno chicos, pues algunas preguntas ¿Qué es el servidor avanzado? Pues es un programa, una aplicación donde ustedes pueden probar las nuevas actualizaciones En busca de error Acá es el siguiente paso En donde supuestamente al encontrar errores te benefician con algunos diamantes Y bueno chicos, eso a grandes rasgos es el servidor avanzado Pues si quieren los invito a que se suscriban A ver si tienen la oportunidad Ojalá que sí Y bueno chicos, pues esa es la noticia de que ya está disponible la registración Para el servidor avanzado Y bueno chicos, afortunadamente para muchos de nosotros Este skin de plan Bermuda Kunoichi Va a llegar a la look royal de diamantes O al menos eso nos confirma esta imagen chicos Pues yo creo que eso está muy bien Porque muchos de nosotros tenemos tickets Y así me estaría ahorrando unos diamantes De todo corazón, el día de mañana Espero que todos la obtengan Y bueno chicos, tras esto recuerden que este domingo Tenemos una nueva modalidad Con temática de la casa de papel De todas formas, tan pronto salga la información Se las estaré haciendo saber chicos Y bueno chicos, estamos en la sección de saludos Recuerda que si quieres que te envíe saludos Simplemente déjalo en la caja de comentarios Y en el próximo video te estaré enviando saludos Y bueno chicos, los saludos son en esta ocasión Para Fowler, Snake Muchísimas gracias bro por el apoyo Espero haber pronunciado bien tu nombre Si no, mil disculpas También a el Martin bro Que ya se te extrañaba en el canal Y muchísimas gracias por el apoyo También le quiero mandar saludos A Goku el Saiyajin Bro, muchísimas gracias Y por supuesto que se te recuerda Eres de los veteranos en el canal También a Berlín Porras Muchísimas gracias Y no bro, tú eres el mejor Así también a Shinaz King Muchísimas gracias por el apoyo Y por ese bello comentario Y bueno chicos, estos fueron los saludos Y bueno chicos, eso fue todo Espero les haya gustado el video Si es así, deja tu poderoso like Así como tu chulo comentario Si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas y actives campanita Para que no te pierdas ninguno de mis videos Así que sin más me despido Deseándote muchísima suerte en este evento Así como una hermosa mañana, tarde o noche Dependiendo de la hora que me veas Y ya sabes crack, nos vemos en el siguiente video Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.